Red Puma, tutorial de beca para alumnos deportistas de equipos representativos de la UNAM. Para poder solicitar la beca, primero deberás iniciar sesión en Red Puma, en donde deberás actualizar tus datos personales. Verifica que la información del domicilio, el padro tutor y el estado civil se encuentren correctos. Una vez que la información esté actualizada, da clic en el botón enviar. A continuación, deberás ingresar al portal de becas en redpuma.unam.mx-becas. Acepta los términos y condiciones e inicia sesión en el portal. El sistema validará si el usuario se encuentra registrado en un equipo representativo y de esta manera brindará el acceso. Dentro del sistema podrás corroborar los requisitos de la convocatoria, como lo son Ser alumno vigente y tener un promedio mínimo de 7.5. En la parte inferior encontrarás los documentos correspondientes a la fase 1. Tendrás que descargarlos, proporcionar la información solicitada, imprimirlos y rubricarlos de la manera en que se indica. Una vez que los documentos se encuentren con la firma e información solicitada, Será necesario escanearlos y crear un solo documento en formato PDF que incluya La postulación, la carta de aceptación de lineamientos y el currículum deportivo. El documento deberá ser legible y no podrá ser mayor a 1.350 kilobytes. La fase 2 consiste en subir el documento previamente mencionado. Selecciona el archivo y finaliza el proceso dando clic en el botón Enviar archivos. Recibirás un correo de acuse de recibo. Finalmente, deberás estar pendiente a los resultados que serán publicados en la página de Deporte UNAM Para corroborar si tu aplicación fue aceptada. Recuerda consultar la convocatoria para mayor detalle e información.